La FIFA planea cancelar todos los partidos de selecciones nacionales este 2020, con el objetivo de que no se realicen viajes masivos y que las ligas puedan terminar con el calendario de dichas competiciones. El exfutbolista del Barcelona, Xavi Hernández, que ahora dirige en Qatar al Alsat, expresó en una entrevista que ya se siente listo para dirigir al equipo de sus amores, el Barcelona. En Italia se rumora que el Inter de Milán está preparando una contrapropuesta para el Barcelona en caso de que los culés deseen fichar al argentino Lautaro Martínez. Esta propuesta constaría en hacer una moneda de cambio entre Antoine Griezmann y el argentino. Después de cinco meses del primer caso registrado de COVID-19 en China, las ligas deportivas comienzan a regresar. La primera en hacerlo oficial fue la de béisbol, aunque los partidos se disputaron a puerta cerrada. Pero una de las directivas del Unilions apostó por poner maniquís y robots en las gradas para que no se viera el estadio vacío.